Buenas noches, estimada tutora. Mi nombre es Leni Torres, vivo en la ciudad de Cuenca. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre en Psicología General. Tanto respuesta a la pregunta planteada por el foro, ¿cómo se relacionaría la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Frank? ¿Dicha experiencia corrobora o constata algún hecho o definición que estamos estudiando? Según la introducción a la Antropología Básica de Fernando Rielo, la persona está estructurada por tres etapas interrelacionadas entre sí, que son el cuerpo, el psique y el espíritu. Asimismo, considera que la etapa del espíritu trasciende al ser absoluto, que en este caso sería Dios, y es lo que le diferencia al ser humano de otros seres. Les permite experimentar elementos como la reflexión, el amor, la creatividad, etc. Este no podría existir sin los niveles del psique y el cuerpo, pero los prevalece. Los tres niveles se complementan entre sí y permiten generar una relación entre el individuo y el ser absoluto, sea o no sea creyente. Según Fernando Rielo, el amor garantiza la capacidad de transformar la vida de los demás y la propia misma. Tomando en consideración la experiencia que relata que tuvo Víctor Frank en su obra En busca del sentido, se relaciona con esta definición en el momento en que Víctor se concentraba en su esposa para oprimir lo malo que le estaba pasando en ese momento. Él sentía que él estaba junto a ella, que ella era su motor de lucha para seguir adelante, aún sin saber si ella se encontraba con vida. A su esposa aquí se la compara con el ser absoluto, debido a que no se encontraba físicamente ella ahí, era su fuerza para sobrellevar la situación que estaba pasando. Por ende, el daño espiritual sería menor que el daño corporal. Al igual que por el sentimiento de amor, lograba transformar su vida y la vida de su amigo. Aquí se corrobora la afirmación de Rielo, que la persona está formada por cuerpo, mente y espíritu. Este último, dándole voluntad a la persona, permitiéndole construir una vida espiritual más profunda, que transciende en las peores situaciones de la vida. Gracias.